Un cordial saludo para todos, les damos la bienvenida a este espacio que espero sea del interés de muchos de ustedes. Creo que hoy en día hablar de emprendimiento y hablar de sacar adelante nuestros propios proyectos es algo que les gusta mucho, sobre todo a esta generación que tienen como muy en su mente la idea de sacar adelante sus propias empresas en lugar de trabajar muchos de ellos en otras organizaciones. Hoy nos acompaña Juan Sebastián Barajas, Juan es el profesional de emprendimiento de Uniminuto Rectoría Antioquia Chocó y es la persona que apoya como todos esos procesos y todos esos emprendimientos de nuestros estudiantes y egresados de la institución que se acercan a él como con una idea de negocio o incluso muchos de ellos ya con un proyecto más avanzado y mirando cómo se puede ayudar a potenciar y elevar esos proyectos. Entonces Juan, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y pues te puedes presentar también y como hablarle a esta audiencia algo que consideres importante antes de arrancar. Muchas gracias Liliana y buenas tardes. Mi nombre es Juan Sebastián Barajas, soy administrador de empresas, profesional de emprendimiento ya un poco más de dos años en la institución. Como tú bien lo decías, el emprendimiento ha venido tomando fuerza después de nosotros tener como esta disposición legal que es la ley 1014 de fomento a la cultura del emprendimiento, donde se alinean todas las instituciones de educación superior, también como instituciones de educación básica, a educar y formar a nuestros estudiantes en lo que compete a emprendimiento. Nosotros dentro de la institución tenemos tres como fuertes principales. Uno es la formación, donde el estudiante puede ver su asignatura de emprendimiento, lo tiene dentro de su plan de estudios, hace su proceso de práctica profesional en la modalidad de emprendimiento, donde el estudiante puede hacer este proceso formativo a través de unidades productivas, sean ideas o sean empresas también. Y también pueden hacer su opción de grado con un plan de negocios. Y el otro frente es la asesoría técnica voluntaria, donde el estudiante puede inscribirse y recibir acompañamiento en este proceso, que es lo que voy a explicar a continuación. Listo. Antes de empezar, una pregunta. ¿Después de pandemia se ha incrementado como este tema de los emprendimientos? O ha sido como una percepción, pero no sé si con datos reales esté. De hecho, sí, de hecho en pandemia hubo como un crecimiento acelerado de los emprendimientos digitales, considerando la situación que tenían las personas de confinamiento, de cuarentena como tal, surgieron muchas ideas de estudiantes, de graduados, también de sector externo, digamos diferente a la comunidad de la universidad. Y es una constante que no se detuvo realmente desde pandemia, desde ese 2020, se ha mantenido como ese estándar de generación de negocios, de generación de nuevas empresas. Listo. Entonces, yo te voy a comentar cómo nosotros estamos llevando este proceso de acompañamiento voluntario en asistencia técnica. Espérame, te comparto pantalla. ¿Listo? ¿Ahí puedes ver mi presentación? Sí. Listo. Nosotros dentro del proceso de asesorías técnicas en emprendimiento, hemos creado un programa que se llama Acelérate, con el fin de acelerar estos proyectos y modelos de negocio. Y estos son como los pasos iniciales para poder pertenecer, ¿cierto? Uno, bueno, el momento cero es que seamos estudiantes de la institución o que hayamos hecho algún proceso académico, o sea, que seamos egresados, podemos participar. Primero, se hace una inducción y un acta de compromiso donde en esa inducción se explica cuáles son esas etapas del emprendedor, cuáles son esos procesos que vamos a realizar durante el acompañamiento, herramientas, cuáles son los beneficios de participar y demás. Y el acta de compromiso es un documento que se firma donde hay un acuerdo de confidencialidad donde yo como asesor resguardo tu idea como únicamente tuya y que es una información totalmente protegida. Y que a su vez el emprendedor también resguarda información que tenga que ver con la institución. Como también se generan unos compromisos de vamos a tener asesorías constantes, vamos a desarrollar herramientas que nos sirvan para nuestro emprendimiento. Y ya, digamos que ese sería como ese documento. Segundo, un pitch, ¿cierto? El emprendedor se va a presentar ante el programa con una propuesta, una iniciativa de emprendimiento donde dice, tengo esta idea, tengo este negocio o tengo esta empresa que necesita un fortalecimiento. Y tercero, desarrollaremos un diagnóstico de habilidades emprendedoras y a su vez un diagnóstico empresarial. Adicional, aparte de ver qué habilidades tiene el emprendedor, también qué paso a seguir vamos a hacer con el proyecto de emprendimiento, qué necesitamos fortalecer o mejorar para que nuestro emprendimiento tenga un crecimiento mucho más acelerado. Esto sería como esa parte inicial. En ese proceso de inducción, como les estaba comentando, como te estaba comentando, se firma el acta de compromiso, se explica la ruta de acelérate y se socializan esos documentos mínimos que debemos de tener con cada uno de los proyectos. Dentro de acelérate tenemos tres etapas. Uno es el emprendedor trainee, es ese emprendedor que está en ese momento de ideación, que está pensando en qué hacer, que es acorde a mis motivaciones, que es acorde a mis habilidades o a mi profesión y que me gusta hacer. Entonces, es esa parte de aterrizar. ¿Cuál es esa idea de negocio que vamos a empezar a desarrollar? Conforme a esos criterios que te he mencionado. El emprendedor junior es el que ya ha validado una idea, que ya tiene un prototipo, que ya empezó a generar ventas y que ya tiene como este constante contacto con el mercado, pero que necesita como superar esa barrera o ese límite que ha alcanzado. Entonces, aquí entramos en un acompañamiento más de veamos tu modelo de negocio, cuáles son nuestros puntos débiles que debemos de fortalecer y generamos un plan de trabajo para que esas herramientas que allí dispongamos te puedan servir para empezar a crecer, ¿cierto? Para empezar a corregir de pronto esos aspectos negativos o débiles que tenemos dentro del modelo de negocio. Y el emprendedor pro es ese emprendedor que ya tiene una empresa constituida, que de pronto ya cuenta con un equipo de trabajo, que ya tiene cierto mercado acaparado y que necesita como buscar esa expansión o esa proyección pues a otros mercados. Y que a su vez también necesita corregir algunos puntos débiles que tenga dentro de su organización. Entonces, allí se hace un acompañamiento más como de consultoría empresarial, que está ya más dirigido a empresas como tal. Y que los documentos mínimos de participar, pues son esos, uno, el acta de compromiso, dos, que hubiéramos hecho ese pitch, esa presentación de la propuesta, que tengamos ese diagnóstico inicial y que tengamos ese plan de trabajo establecido. Juan, cualquier tipo de idea que yo tenga, cualquiera, la que sea, ¿la puedo presentar o hay algunos requisitos, como condiciones? Sí, muy buena tu pregunta. Realmente tenemos un paradigma y es que decimos, tengo una idea y yo no sé si esa idea sea viable, si realmente estoy diciendo algo muy descabellado o de aquí puede salir un modelo de negocio. Y la respuesta es sí, cualquier idea la podemos desarrollar. El secreto está en que la podamos aterrizar y que la podamos convertir en algo real, ¿cierto? En algo que se pueda monetizar, en algo que se pueda ejecutar, que estemos impactando, ¿cierto? Es un gana-gana, que estemos impactando a un público que presenta una necesidad y que estamos generando empleo a través de ese modelo de negocio, ¿cierto? Que estamos generando sostenibilidad, sustentabilidad, rentabilidad, una proyección a futuro como tal. No importa cuál sea la idea de negocio, siempre y cuando tengamos en cuenta todo este proceso administrativo y toda esa planeación estratégica, lo podemos hacer. Ok, listo, gracias. Vale. Listo. Entonces, como te estaba comentando, pues tenemos esas tres dimensiones, ¿cierto? La dimensión del emprendedor trainee, el emprendedor junior y el emprendedor pro, ¿cierto? No sé qué hacer, pero yo no me veo como empleado toda la vida o dependiendo de un salario. Yo quiero ser un generador de empleo. Quiero ser yo el que provee empleo. Juan, ¿has cambiado de diapositiva? Porque seguimos viendo la primera. No sé si... Ah, yo cambié diapositiva. No, no sé. No, no, no. ¿Y ahora? Lo que pasa es que, no sé si estás viendo el compartir pantalla o acá mismo en la plataforma. Ah, no, yo estoy dentro de la presentación. Pero déjame, yo reviso. Espérame. Ahí ya estamos en etapas del emprendedor. Esa ya sí la vemos. Exacto. Ah, bueno, sí, perfecto. Si quieres lo dejamos así para que de pronto no quede... como que se vaya a trazar la diapositiva. Listo, perfecto. Listo. Entonces, en estas tres dimensiones, uno está el training, que es ese emprendedor en entrenamiento, ¿cierto? Como dice la palabra en inglés, ese emprendedor que está apenas como creciendo, el que está aprendiendo, el que está como tal evolucionando, como el emprendedor como tal. Porque tenemos dos contextos, ¿cierto? El emprendedor, el emprendimiento o el emprendedor, ¿cierto? Un emprendimiento es esa iniciativa empresarial donde buscamos un beneficio común y el emprendedor es esa persona que tiene las habilidades, que tiene el espíritu, las motivaciones y todas las destrezas para ser un emprendedor. Entonces, en esta etapa, trabajamos mucho primero en esa persona. ¿Qué lo motiva a hacer eso? ¿Cuáles son sus habilidades? Si él está emprendiendo por oportunidad o por necesidad. Entonces, esto es crucial, importante, antes de empezar a revisar qué es lo que vamos a hacer. Y luego, hacemos un proceso de ideación, donde hacemos una lluvia ideas, hacemos los cinco por qué es más H, ¿cierto? La 5W más H, de por qué, cómo, cuándo, quién, dónde, ¿cierto? Y poder como aterrizar y plantear cuál es esa idea que corresponda a lo que queremos y que cumpla con una necesidad o un problema identificado. Luego, hacemos un proceso de prototipado, que es hacemos arquetipos, hacemos validaciones, hacemos encuestas, hacemos preguntas de pronto a nuestro entorno más cercano, familiares, amigos, sobre qué piensas sobre nuestro producto o servicio, es acorde a tus necesidades, cumple tus expectativas, tiene un precio adecuado, ¿cierto? Todas estas preguntas características que nos permiten identificar por dónde nos vamos a enfocar. Y ya después de eso, tenemos una dimensión del junior, que es ese emprendedor que ya pasó por este proceso, que ya tuvo, que ya validó y que ya obtuvo ese arquetipo final, ese prototipo final, para poderlo lanzar al mercado, para decir, listo, ya tengo este servicio, tengo ese producto, voy a empezar a vender, ¿cierto? Voy a empezar a ofrecerle a mi mercado objetivo. Y de acuerdo a eso, ya se puede decir que esto es una apuesta en marcha, ¿cierto? Como en términos muy populares, que son las startups, que son esos negocios que ya empezaron a vender, que ya están en marcha y que ya están validando, pero con un ejercicio real de venta, de monetización. Y a su vez, revisamos ese modelo de negocio que hay por fortalecer, que debemos mejorar para que nuestro negocio sea mucho más efectivo, mucho más viable. Y el emprendedor pro hace lo mismo. Entonces, si tú te das cuenta de la gráfica, pues nos invita a que tanto el trainer como el pro también hace cosas que hace el junior, ¿cierto? Como es revisar ese modelo de negocio, replantear, reestructurar, reinventarnos. También, si tenemos algo ya validado y completamente diseñado, nos postulamos a las fuentes de financiación, ¿cierto? Hacemos esa búsqueda de ese capital semilla o esos patrocinadores que nos van a beneficiar nuestro emprendimiento. Listo. Digamos que hasta ahí, esa parte. ¿Cuáles son, digamos, uno de los beneficios que tienen nuestros emprendedores? Un minuto. Y es que al ser nosotros un ecosistema emprendedor y una comunidad como tal pueden participar en diferentes actividades que les puedan sumar a ellos. Entonces, por ejemplo, ferias de emprendimiento, talleres, charlas, seminarios. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos los profesionales de emprendimiento, docentes de emprendimiento, digamos que toda esa capacidad operativa que tiene la institución son quienes ofrecen este tipo de servicios. ¿Y con quién lo hacemos? Lo hacemos con la misma institución o a veces con aliados. Entonces, tenemos las ferias de emprendimiento un minuto donde el emprendedor hace un ejercicio de validación, ¿cierto? Un ejercicio de venta real donde el fin principal no es como voy a vender para obtener esos ingresos y con esa plata ya yo me bandeo estos días, no. Digamos que esa es como la perspectiva que mucho emprendedor ha tenido y es que no, me fue mal en esta feria porque no vendí todo lo que quería vender. Es más una vitrina, ¿cierto? Como ponerte en la prueba. Exactamente, una vitrina comercial donde tu propósito en una feria de estas es obtener ese feedback de nuestros clientes o usuarios para nosotros poder crecer con base a esa información que obtenemos en estos espacios. entonces si un emprendedor no sé me dice me dijeron que tenía que mejorar esto la presentación la calidad de los materiales tenía que mejorarla el precio tal vez ajustarlo todo este tipo de observaciones y comentarios que nos hacen los clientes es el propósito de un espacio como estos para nosotros poder con base a esa información o a ese feedback poder evolucionar y poder implementar todas esas sugerencias para seguir mejorando con nuestro proyecto entonces es básicamente hacer un ejercicio de mercadeo pero en el campo cierto en el campo real un ejercicio de mercadeo donde obtengo esa información directa de quienes serían y es muy valiosa porque ahí tienes una una te enfrentas al mercado real y ahí miras qué tanto puede interesar tu producto y todas esas mejoras que tú dices yo te hago una pregunta Juan ustedes tienen por ejemplo con estos emprendedores les ayudan a escoger la marca y a investigar que la marca no exista ni nada de eso correcto por ejemplo lo primero que se hace con los emprendedores es de hecho me pasó con una emprendedora hace poco que tiene una su propuesta de valores asesorías asesorías en seguridad de salud en el trabajo entonces entonces yo le dije listo tú quieres hacer un proyecto de SST del sistema de gestión de SST pero la pregunta es vas a vas a hacer un trabajo articulado con un equipo de trabajo o lo vas a hacer tú como marca personal entonces el emprendimiento está ligado a dos aspectos uno que tengamos una sociedad cierto un trabajo colaborativo con un equipo de trabajo o o lo estoy haciendo yo con mi con mi quehacer con mi saber hacer entonces ¿quieres ser una marca personal? me dijo sí dije listo ¿cómo vamos a hacer una marca personal? vamos a trabajar en esa identidad corporativa vas a montar redes sociales vas a plasmar tu imagen tus colores que te van a identificar y vas a empezar a crear como esa esencia de marca y ya después de haber tenido esa esencia de marca ya podemos empezar a crear esa estructura organizacional y ese plan de trabajo cierto entonces una de las cosas que yo les digo en ese proceso es consultemos ¿quieres trabajar con tu nombre y algo adicional? un ejemplo tu apellido es Acevedo entonces Acevedo consultoría SST no SST cierto miremos homonimio entonces vamos a revisar en Rubes si ya no existe alguien que lo tenga así es mejor desde cero desde el momento cero revisar si existe la posibilidad de que esa sea tu marca ¿sabes? eso te lo pregunto porque se de personas que han empezado emprendimientos empíricamente y logran posicionar el emprendimiento hasta cierto punto y cuando ya la van a formalizar se encuentran con que esa marca ya existía y les toca arrancar de cero exacto excelente tu observación y lo que me estás comentando es súper crucial porque ese es el momento cero cierto el momento cero al momento de emprender es identifiquemos esa marca ya existe consulta de homonimia cierto entonces la consulta de homonimia la hacemos a través del RUES y revisamos que ya no esté constituido que ya no esté registrado ese nombre para nosotros poder operar cierto esa es como la base inicial listo entonces con respecto a las feras de emprendimiento tenemos estas ferias institucionales en uniminuto como también podemos tener ferias externas en alianzas no sé con alcaldía local con instituciones que apoyen el emprendimiento y que podamos buscar otro tipo de escenarios y otro tipo de mercado cierto porque el mercado de la feria de emprendimiento uniminuto el mercado es uniminuto pero ya en otras ferias tenemos un mercado ya más de digamos personas de la ciudad tal del barrio tal donde vamos a tener otro tipo de feedback tenemos los talleres de emprendimiento son talleres más como de es como un recurso no financiero cierto es un recurso educativo que nos va a servir a nosotros para poder implementar entonces por ejemplo hace poco tuvimos un taller de e-commerce tienda nube donde la empresa aliada tienda nube nos dijo a nosotros vamos a hacer este evento en articulación con las universidades incluidos ustedes como uniminuto y les vamos a regalar la participación a estos talleres donde les explicaron cómo crear una página web cómo generar una pasarela de pagos a través de internet cuáles son esas pasarelas que existen que vol que pay que refacil pay cierto diferentes tipos de pasarelas que pueden integrar en sus en sus tiendas virtuales espacios como estos sirvieron para algunos emprendedores decir eso era lo que yo necesitaba aprendí demasiado y ya estoy implementando cierto ya estoy generando ventas ya tengo formas de cómo por ejemplo hacer pautas publicitarias o hacer parrilla de contenidos relacionando mi página web que bueno sabes qué sería bueno en otro espacio invitar a uno de esos emprendedores y que también nos cuente su experiencia súper valioso perfecto si de hecho tengo una emprendedora emblema o sea una emprendedora estrella que podemos convocar a estos espacios para que ella nos cuente cómo ha sido su experiencia para que cuente esa experiencia real y pueda seguir inspirando a más personas que a veces queremos esas cosas y como que lo vemos muy lejano nos da sus ticos no vamos el paso y cuando ya vemos que alguien lo pudo hacer y qué tuvo que hacer y lo sacó adelante pues puede que muchas más personas se puedan inspirar total y por último tenemos seminarios y tenemos charlas cierto en estas charlas casi como lo que estamos haciendo en este momento es por qué si emprender por qué ninguna idea es descabellada por qué a veces las creencias limitantes o esas barreras psicológicas que nos creamos son las que nos inhiben y nos impiden poder lanzar eso que tanto hemos querido hacer cierto a veces queremos emprender y decimos no sé no tengo la cámara ideal no sabes que pasa mucho Juan Sebastián que los emprendedores o las personas que quieran emprender y que tengan como ahí esa espinita por un lado estamos nosotros mismos que somos los que primero nos saboteamos y nos autosaboteamos los proyectos y por el otro el entorno cercano casi nunca cree en el emprendedor a veces uno se encuentra con que uno tiene una idea de negocio y la familia o la pareja o alguien cercano es como está loco está loca eso para qué y se lo cuenta a otra persona y son como wow sacalo hacerlo yo compraría y creemas a veces la gente o sea a veces nos aboteamos más con nuestro entorno cercano y con nuestra propia mente entonces eso también es parte como del proceso que yo creo que tiene que de ese miedito y de esa barrera que uno supone que tiene que pasar el emprendedor totalmente de acuerdo y a veces las familias nos son como un un stop porque la familia por amor nos dice oye te vas a endeudar será que se vas a vender para poder pagar esa deuda no sé o sea hay un tema de incertidumbre y por eso digamos que emprendimientos hay muchos las ideas son infinitas pero los que son emprendedores ya desde la persona son pocos entonces hay un tema crucial que es el espíritu emprendedor y esa cultura emprendedora que siempre vamos a tener este tipo de limitantes como son los comentarios de nuestra familia como son los comentarios de pronto de nuestros amigos es que eso eso no te lo compra nadie es que no eso eso está muy loco yo no te entiendo este tipo de situaciones son las que a veces nos limitan para nosotros podernos lanzar si en eso te he escuchado una charla precisamente del creador de Hatsu de Tehatsu Tehatsu y en su momento todo el mundo le dijo que estaba loco porque era alguien con una idea normalita para él y era él él solo o sea él no tenía una gran empresa y le decían estás loco porque vas a competir con grandes industrias que ya tienen una marca posicionada y vos apenas vas a pues vas a arrancar a competir contra eso y mira que incluso fue tanta la vuelta que le dio que a Hatsu lo terminó comprando una gran marca exacto es que ese es un claro ejemplo y hay otro ejemplo que también me gusta mucho no sé si has escuchado una marca que se llama Ole Capilar ella es una emprendedora paisa que en su momento empezó con recetas caseras fórmulas caseras todo lo que es Capilar yo lo conozco entonces sí la conozco es tu core exactamente entonces claro la historia de ella que inclusive la pueden encontrar en un canal que se llama Mientes Geniales hay una persona que yo sigo mucho y que me parece genial la forma en como hace sus programas y se llama Juliano Talora él entrevistó a esta chica y fue increíble la historia que ella tuvo cuando ella empezó la familia le decía no pero como vas a empezar cómo vas a vender eso quién te va a comprar o sea como cierto entonces había un tema de incertidumbre por parte de la familia como también por parte de los amigos que le decían no pero pero mira lo que ella logró a través de esas recetas caseras que agüita de arroz mezclado con no sé qué otros materiales para poder crear estos productos capilares y después ella trascendió tanto evolucionó tanto ahí viene un tema de innovación muy importante que entra en el emprendimiento y es como yo vendo algo que puede ser tradicional que puede ser más de lo mismo pero yo qué toque añadido qué valor agregado le estoy entregando a ese producto entonces ella que hizo aparte de entregar ese producto entregó una experiencia cierto un infoproducto entonces cuando hablamos de infoproducto es cuando me llega a mí no sé un tratamiento capilar pero me dice buenos días cómo estás luces genial esto es para ti cierto este tipo de mensajes es que nos impactan acá cierto en el alma entonces decimos nos está entregando una experiencia también como un instructivo de cómo usar este tratamiento capilar eso es algo que también ofrece este emprendimiento entonces ella pensó visionó un poco más allá del simple producto tradicional y dijo listo va a innovar en un instructivo de cómo aplicar este tratamiento va a innovar en impactar el corazón de los clientes entonces ahí me parece una historia genial para tener en cuenta listo estos como tal los eventos de mentalidad y cultura emprendedora y ya por último nosotros pues estamos en ese proceso de crecimiento de empezar a tener una sinergia pues como unas alianzas con entidades externas como no puede faltar tenemos la cooperativa minuto de dios como un aliado interno donde el estudiante o el graduado emprendedor puede postularse a líneas de crédito pero ajustados al emprendimiento cierto no es la línea de crédito con unas tasas de interés me imagino diferenciales ok unas tasas de interés diferentes más adaptadas de acuerdo a las necesidades del emprendedor cierto ellos pueden prestar entre un millón de pesos más o menos hasta los 250 millones de pesos dependiendo de las necesidades y las capacidades de ese proyecto de emprendimiento tenemos el fondo emprender pues que es una entidad aliada a través del SENA que también invierte en nuestros proyectos de emprendimiento y estamos participando actualmente en la red regional de emprendimiento a través del frente de educación y cultura para el emprendimiento donde se generan todas las estrategias que tienen que ver con formación con recursos pedagógicos y académicos cierto con herramientas que nos puedan facilitar pues ese proceso ese proceso evolutivo de nuestro proyecto y por último estamos en la mesa en el nodo de la de la mesa de municipios del norte del norte del valle de Aburrá cierto entonces que se está trabajando con los municipios del norte del valle de Aburrá es generando todo ese ecosistema y todos esos espacios formativos de financiación de recursos de recursos no financieros para que los emprendedores de nuestra región pues puedan tener un mayor crecimiento ok listo listo Juan pues yo creo que aquí a mí el tema me apasiona y me podría quedar mucho pero creo que ahí nos dice pues como como unas luces y unos temas básicos como para los que quieran emprender lo reitero creo que a veces es más el miedo el que nos puede cuando uno escucha cómo empezó alguien con su emprendimiento que yo también la entrevista del DT Hatsul la escuché en el mismo canal de Mente Brillantes una escucha cómo empiezan las personas muchas de los proyectos más exitosos que uno conoce incluso Apple por ejemplo son de ideas que todo el mundo algún día le dijo al otro que estaba loco entonces yo creo que loco es tener una idea que eres de acarar adelante un proyecto y no trabajar por esa idea y por ese sueño entonces yo te agradezco mucho y quiero invitar a todas las personas que están en este espacio que entiendan que todos estos recursos los ofrece Uniminuto para todos sus estudiantes y egresados o sea si yo estudio lo tengo pero además como egresada toda la vida yo ya había de Uniminuto como estudiante hace un ratito y como egresada sigo teniendo acceso a estos servicios también si así lo deseo entonces es algo que se suma a muchos de los beneficios y de los servicios que Uniminuto le ofrece a todos sus estudiantes y su comunidad entonces Juan te agradezco muchísimo que hemos te voy a dejar aquí con un compromiso de que para una próxima oportunidad tengamos ese emprendedor y su testimonio porque creo que eso también puede ser muy inspirador y puede hacer que muchas personas vean más cercana esa posibilidad de sacar adelante todos esos proyectos entonces te agradezco muchísimo y a todos los que nos están viendo miren toda la oferta que tenemos acá en Uniminuto en pregrado en posgrado en educación continua en diferentes modalidades para que puedan porque otro mensaje importante es el emprendimiento y todas esas ideas que tenemos son muy importantes y se puede sacar adelante pero también la formación la disciplina y cómo nos capacitamos para eso pues influye en que podamos sacar todos estos proyectos entonces muchísimas gracias y Juan Sebastián muchísimas gracias por esta participación por esta invitación listo te agradezco mucho a ti gracias Liliana por la gracias perdón que te corté gracias por la invitación gracias por tenerme en cuenta y espero poder gracias a ti gracias a ti por aceptarla porque yo de verdad que había querido tocar este tema hace mucho rato y me parece súper valioso entonces muchas gracias y bueno feliz tarde para todos hasta luego feliz tarde hasta luego gracias gracias a ti 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 gracias a ti